Buenas, tenemos un nuevo vídeo. Vamos a grabar hoy PRO 2018, es el modo ser una leyenda y vamos a hacer el primer partido. Todos los años pues lo alquilo, porque hace años que no compro un PRO ni un FIFA, pero siempre me gusta hacer un campeonato o hacer un modo ser leyenda. Y para eso me lo alquilo una semana o unos días y lo hago. Bueno, soy número 18, como veis. Bueno, ya la acabo de liar, la acabo de perder. Vamos a intentar presionar. Ahí, la recuperamos. Bien. A ver si me la centra. Ah, bueno, pues ya marco él. A ver si me da una asistencia por lo menos. Como decía, pues me gusta alquilarlo y jugarlo. Y después si lo encuentro por 10 euros o así, pues me lo compro para echar alguna partida online. Pero ya perdí la ilusión que tenía por el FIFA y por los PRO. No sé, no es lo mismo que antes. Antes en la Play 2 y en la Play 1 pues los reventábamos. Quedaba con los amigos, hacíamos en el modo Liga Master pues 12 o 15 temporadas. Los jugadores se retiraban, volvían a salir de jóvenes. Pues los reventábamos. Decir que este modo pues es mejor en el FIFA, pero vamos a dar una oportunidad a este, ya que lo tengo. Uf, casi mal que el segundo. Lo puse en fácil para que me fuera sencillo subir de nivel porque soy malísimo. O sea, la estadística es muy mala. Pues a medida que mejore pues le subiré la dificultad. Ahí voy. Uf, bueno. También podemos cambiar la cámara, poner la cámara pues original como se ve siempre. Pero esta es más espectacular. Y ya me acostumbré a ella. Bueno, si te desmarcas, te la pasan al momento, está bien. En algún año era más complicado que te la pasaran. En este parece que va bien. Ah, no llegó el compañero. Decir que en este Pro, pues no me gusta que aún siga sin licencias. En la Liga Española solo la tienen tres equipos. Barça, Valencia y Telco Madrid. El resto pues le cambian el nombre. Y el uniforme, claro, le ponen similar, pero no es lo mismo. Vamos, que me quedo solo. Ahora voy a hacer una vaselina. Me la hizo fatal, pero el portero no la paró. Apenas la levantó, pero no... El portero pues no debe ser porque está en modo fácil. Porque apenas cogió la altura de la bola. Bueno, ya marcamos que es lo que quería. Marcar un bolito. Ya me voy tranquilo. Pues justo en el descanso ahí. Un gol psicológico. Vamos a darle rápido para hacer ya la segunda parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Bueno, ya estamos aquí. A ver si no nos cambian. Vale, veo que me la pasan seguido. Vamos allá. Vamos a por otro. Muy lento. No tengo habilidad ninguna. Ahí venga, recuperando. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia. Buscando más el corte que la entrada. Se lo voy a dejar ahí compañera a ver si me la pasa. Menudo disparo. Ahí, tercero. Y gol. Otro más. Pues otra vez. Tengo dos asistencias y... Y un gol. Así que la estadística va a ser buena. Otra cosa que no me gusta del Pro, que siempre lo compras y no es bien actualizado. Aparece Neymar en el Barça. Dejadme sin el Madrid. No voy solo. Uah, qué paradón. Como decía, pues está todo sin actualizar. En el menú te aparece del fondo de pantalla Neymar. Que ya no está en el Barça. No sé cómo no corrigen esas cosas. El árbitro se echa la mano al bolsillo. Bueno, me tiró en la amarilla por una falta que hice mucho antes. Se la guardó el colegiado. Creo que paradón acaba de hacer el portero, ¿no? Se la tiró a colocar. Vale, ya queda poco. A ver si conseguimos un golito más. Pero bueno, ya me voy satisfecho con una asistencia sin un gol. Uf, a punto de hacer el cuarto. Buah, le di... A ver si me la perdona la amarilla. Me la perdonó, menos mal. Porque se me fue la olla y le acabo de dar al círculo. Y yo creo que era amarilla, pero bueno, me la perdonó. Tengo una amarilla de entrar con el círculo al suelo y a veces... Pues te pido entrar fuerte y te quitan una tarjeta. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error, ¿eh? Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. La juegan por la banda. Bueno, esto ya está acabado. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Voy a colocar otra vez, pero no me hace feto a un... Bueno, no es tú, vale. Vamos a dejarlo aquí. Un saludo y hasta la próxima.